Hola amigos de Sector Comic Mx, bienvenidos a la video reseña, ahora toca turno al nuevo manga de Panini que está publicando, que ya se está distribuyendo en estos días, se llama Koen no Katachi, que lo tradujeron al inglés como A Silent Voice, y bueno literalmente Koen no Katachi significa la forma de la voz, que yo creo que tendría un mejor sentido si hubiera sido traducido de esa manera, incluso en Japón, en la película así viene el subtítulo. Esta obra es de Yoshitoki Oima, es una chica me parece, y bueno vamos a destaparlo, de que trata esta obra, bueno los que ya vieron la película yo creo que ya saben que se trata de un tema sobre relaciones personales, el bullying, drama escolar, es un shonen que nos muestra un reflejo de la vida cotidiana, lo que atraviesa a la gente con discapacidad auditiva, la verdad es un tema fuerte por así decirlo, sobre todo con respecto al tema del bullying escolar. El tomo, el tomo tiene páginas a color, las primeras, nada más que yo ya lo leí hace poco, de hecho no me agradó que volviera a tener un pequeño errorcito este tomo con respecto a lo que ya ha publicado Panini Manga, es que de nuevo no tiene mucho espacio al abrirlo, de hecho hay algunas viñetas que hay que abrir el tomo un poquito más de lo normal para poder leer, y eso ya había sido resuelto en tomos anteriores por Panini Manga, por ejemplo aquí, y de nuevo tiene otra vez este pequeño detalle, de ahí en fuera todo conserva la misma calidad, las hojas, el empastado, pero bueno dejando de lado estos pequeños detalles, la historia nos relata la vida de Shoya Ishida, un chico que al principio se ve como, bueno si no has visto la película, al principio lo notan como un estudiante de preparatoria que está buscando a una chica, las reacciones de la chica al verlo son como de emoción, tristeza y enojo, y huye, la chica en cuestión se llama Shoko Nishimiya, y de ahí hay una retrospectiva hacia su época de la primaria, de hecho este chico Shoya es como el típico niño, pues en la primaria todos son muy energéticos, los niños tenemos mucha energía, queremos hacer muchas cosas, queremos jugar, nunca aburrirnos, y de eso trata esta pequeña parte, no es un niño, no problemático sino simplemente quiere divertirse para todo, vive con su madre y su hermana, su hermana que, la cual nunca vemos su rostro, solamente la vemos ahí acostada en su cuarto, y siempre tiene un chico nuevo, entonces es un pequeño detalle, pero también como tal este pequeño niño siempre quiere divertirse hasta que encuentra a alguien que le roba sus tenis y lo golpea, es donde digamos que es el primer momento en el que se ve algo de violencia infantil, pero luego se encuentra con el hermano mayor de este chico, pero la golpiza se le hace divertida, entonces aquí vemos a la hermana les decía, y aquí vemos a su nuevo novio en cuestión, con el que al final creo que se queda, y en cuestiones ya de la escuela, sus amigos se dan cuenta que el estar con él no les va a traer nada positivo, por lo que empiezan a alejarse un poco, hasta que llega Shoko, Shoko es introducida en la historia, de hecho es un poquito más atrás, le está recortando el cabello porque su madre tiene una estética, y aquí aparece con el cabello corto, de hecho aquí es donde ya vemos que ella tiene el problema auditivo, y es donde a este chico se le ocurre ahora una nueva manera de pasar el rato, por así mencionarlo, y aquí es donde vemos esto que les comentaba, le cortan el cabello, realmente desde este momento es donde vemos que a la chica sufre maltrato escolar, bullying, y en un intento porque dejen de tener esta forma de ser con ella, la madre de Shoko le pide un corte masculino, o un corte bueno, no masculino, sino un cabello corto para que se vea rebelde, ya saben que algunas veces el tipo de corte de cabello da cierta personalidad, entonces la madre ya no quiere que Shoko siga siendo bulleada, y aquí es donde empieza todo, aquí es donde empieza todo el relajo del bullying, hay muchas omisiones, la verdad yo si me sentí molesto, enojar, no sé, la forma en que ven como es este Shoya con con Nishima, pero, y nadie hace nada, dijera el meme, entonces, hasta que el maestro le llama la atención, pero también vemos que al maestro, pues no, ni le va ni le viene, es una actitud muy, como les diré, bueno, la verdad tienen que leerlo para que ustedes sientan, no sé, esos pequeños detalles de la historia. En cuestiones ya también del desarrollo de la misma, toda esta retrospectiva en la película no se ve, todos estos detalles fueron omitidos para la versión animada, pero que la verdad si tú lees el manga vas a tener un panorama más completo sobre todo lo que le sucede a los personajes, en la película es como que son flashbacks nada más, y hay muchas cosas que te quedan en el aire, no sé como, pero por qué esto o lo otro, y aquí en el manga, cabe mencionar que en el manga son como 7 tomos, y pues va a ser, es una historia más profunda me parece, en cuestiones de la historia. Hay muchas cuestiones también en esta parte, que pues se toman, hay muchas malinterpretaciones en la historia, por ejemplo, pues a Shoko la molestan mucho, aquí vemos una escena en el pizarro en la que escriben cosas feas de ella, pero quien lo hizo fue Shoya, y Shoya mismo borra esas cosas del pizarrón, y ahí es donde ella cree que es su amigo, entonces ella empieza a tomarle cierto cariño, por así mencionarlo, y entonces ella trata de ser su amiga, pero hay muchas interpretaciones equivocadas, ella cree que es su amigo, cree que no la ve, o cree que no lo hace a propósito, desafortunadamente todo lo que él hace, cuando ella lo ve cree que estaba ahí para tratar de ayudarla, pero no pudo, hasta que empieza el bullying un poquito lo más pesado, a quitarle sus aparatos auditivos, hasta lastimarla, no, aquí esta escena es tan impactante, no, que ella le dice que quiere ser su amiga, que lo intenta, se ha esforzado, y continúa el bullying con los aparatos auditivos, hasta que la madre habla con el director, y el maestro se enoja, esta es ahí donde la parte que más me molestó, todos ven lo que Shoya, perdón, hacía, pero nadie le decía nada, no, lo dejaron, dejaron crecer esta pequeña actividad negativa, hasta que sufrió las consecuencias, no, de perder todos sus aparatos auditivos, él se enoja con todos sus amigos, porque ahora, todos sus amigos, nadie lo apoyó, le dieron la espalda, a pesar de que ellos también fomentaban, este, esta actitud, vemos la parte en la que la madre junta todo el dinero para pagar el costo de los aparatos auditivos, la verdad es una historia que, si vale la pena, yo le podría decir que que continúe un mensaje, no, en la historia, pues, él ahora sufre todo lo que, lo que hacía, por lo que podemos decir que todo lo que haces se te regresa de alguna manera, y bueno, y aquí ya lo vemos ya en edad de preparatoria, pasan varios años, seis años me parece, y ahí ahora vemos que él, a pesar de todo lo que hizo, lo sufrió, y que ese, ese exilio, al grado de, ya no, bien, eh, querer tener amigos, no, todo se le hacía, se les hacían personas, eh, comunes y corrientes, ya sin nada extraordinario para él, pues también debido a todo lo que le, le, le regresaron sus, sus propias amistades durante la, la secundaria, vemos también alguno que otro pasaje de la secundaria, y bueno, esto lo orilla a, pues a, 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 también a formarse una idea de cómo va a ser su futuro, ya no encuentran un sentido a la vida, eh, optan por, por el suicidio, bueno, creo que en cualquier parte del mundo, pero esta, eh, pues sí, esta actividad es más, eh, marcada en Japón, incluso, pues, sabemos que tiene su propio bosque donde la gente va a, a suicidarse, no, él, él, eh, fija una fecha, eh, junta todo lo que, lo que ha tenido de, de dinero para regresárselo a su madre, no, regresarle lo, lo que le costaron los, los aparatos auditivos, y justo antes de que eso suceda, bueno, en la película sabemos que así es como inicia, él ya junta todo esto, todo esto es lo que pasa al inicio de la película, y se va a tirar de un puente, pero aquí en la película, antes, digo, aquí en el manga, antes de que suceda esto, él ya, eh, salta, la historia salta al momento en que la vuelve a, a ver, a, a Shoko, y aquí es, y así es como empieza el manga, la verdad, él, esperemos que, que esto de, de los tomos, pues si, si la gente de Panini nos ve, sabemos que, que si lo hace, que trate de mejorar un poquito este aspecto, porque, se, se abre demasiado el manga, y, y no se puede disfrutar algunas, algunas viñetas, eh, el manga está traducido por, mmm, Alan Urbina, tiene un buen trabajo de traducción, aunque, yo creo que en corrección de estilo, creo que se equivocaron, hay un globo, ya lo había yo, bueno, ya lo había yo detectado por aquí, el chico está, hablando, y, e invirtieron los globos, no, o sea, eh, la respuesta se la pusieron a otro personaje, pero era él, el que la, la estaba dando, bueno, vamos a volver a buscarlo, les recomiendo bastante este manga, pueden, eh, conseguirlo a partir de esta semana, tiene un precio de 99 pesos, páginas a color, van a ser, eh, 7 tomos, y, no duden que van a tener, eh, una genial historia para mostrarla a las demás personas, también sirve como una manera de concientización sobre la, la gente con discapacidad auditiva, de hecho, en mi trabajo anterior, de hace unos años, yo aprendí el lenguaje de señas, es un poquito difícil, pero, la verdad, eh, comprendes demasiado a las, a las, a las personas con esa discapacidad, así como sucede aquí en el manga, mucha gente se da una idea de que, pues si tú les hablaras como si realmente te escucharan, pero no, o sea, eh, para eso existe este lenguaje de señas con el cual, eh, pueden darse a entender y pueden, eh, aclararse muchas dudas acerca de, de estas personas con esta discapacidad, puede que, que omitan muchas cosas como en el caso de, de estos personajes, no, y malinterpretar otras, así que, esa barrera del lenguaje realmente sí es, es muy grande, no, no es, este, cualquier cosa, y se comprende, no, el hecho de que, más en, en la sociedad infantil, en todos los niños, eh, sabemos que algo raro, eh, tiende a ser divertido en algunos casos, hay unas palabras que el maestro dice, que es algo inevitable, o algo que no se puede evitar, pero hace referencia precisamente a esto, a que mucha gente no puede ver que alguien sufra, eh, algo sin hacerse mofa, no, sin burlarse, o sin tratar de hacerle algo dañino, bueno, pues espero que la reseña les haya gustado, nos vemos en el siguiente video, bye, bye. Chau.